Se han mostrado muy felices en el cumpleaños de su hijo Valentino Atrás quedaron las discusiones y malos entendidos y ahora son grandes amigos Incluso se subieron a unos juegos inflables para competir y sacarle unas sonristas a su hijo Han pasado muchos años desde que Cristian engañó a Carla Tarazona Con Isabela Acevedo la chabelita y ahora parece que nada pasó Incluso Carla se animó a bailar el tic tic tac El famoso tema de la joven sensación, el ex grupo de Cristian Domínguez Aunque Cristian fue ampallado con varias mujeres, Carla no lo juzga y prefiere mantener la fiesta en paz El cantante está enfocado en su orquesta y sus restaurantes, además estaría disfrutando de su soltería de lo lindo Ya que las chicas continúan gritando por él en cada presentación y más cuando mata el gusano Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Gracias! ¡Gracias!